¡Bienvenidos a Mejor de Noche! Con ustedes, el hombre que dice que película mata libro, nuestro anfitrión, Leo Ponteo. ¡Buenas noches, señores! ¡Vamos a desviarnos! Es demasiada emoción. ¡Viva la patria! ¡Buenas noches, señores y señores! ¡Bienvenidos a la pantalla del nuevo Este Mejor de Noche! ¿Cómo están ustedes? ¡Bien! Acá estamos, 25 de mayo, recordando, celebrando nuestra historia como país. ¡Carajo! ¡Vamos nomás! ¡Vamos! ¡Marcho una empanada caliente para viejas sin dientes! ¡Y pastelitos calientes! ¡Ay, qué rico pastelito! ¡Más sabor! ¡Ay, mañana me voy a comprar un pastelito de batata y otro de membrillo! ¡Qué rico! Bebe no trabaja los 25 de mayo. ¡No! Bebe traidor. Traidor a la patria. ¡Bebe traidor! ¡Se va a repartir carafea! Y te trabaja un 4 de julio, que es de Estados Unidos, y no te trabaja... Es una cosa... Yo no lo quería decir, pero bueno, lo tuve que decir. ¡Está bien! ¡Gracias, Johanna! Bueno, bienvenidos, los vamos a acompañar durante toda la noche. Señores, tenemos especial ruleta, como siempre. Estoy vestido gracias a la mano mágica de Maru Tedesco. Y estamos listos para arrancar. Bienvenida, Marcelita. Bienvenida, Johanna. ¡Gracias! Bienvenidos a todos, Último Día, Pola Escondida. ¡Vamos! Hoy, tampoco viene los 25 de mayo, la doctora terapeuta Cecilia, así que va a ser reemplazada por Graciela. Gracias, Graciela, por estar con nosotros. Y les prometemos, la otra semana o la otra, cuando pueda, va a ser una semana completa. ¿Está bien? Muy bien. Muchas gracias por estar aquí con nosotros reemplazando a Cecilia. Lo que pasa es que la realidad es que Cecilia arrancó la terapia con Bebe, por eso no está. Ah, ¿viste? ¿Te das cuenta? No está ninguno. A mí, ya me tuvo un rato. A Johanna otro rato y ya la dejamos cansada que dijo pido. Cambio. Cambio. Bueno, bienvenidos. Vamos nomás, Walter. Y dice así, bola escondida. ¿Qué periodo, qué periodo geológico está escondido? Me gusta la gente que dice periodo en vez de periodo. ¿Qué periodo geológico? Cenozoico. Sí, sí. Mejor. ¿Cómo anda don cenozoico? Bien. ¿Qué planta aromática está escondida, Viviana? Menta. Menta, correcto. Bien. ¿Qué animal, Martín? Koala. ¿Eh? Koala. Koala, correcto. Francisco, buenas noches. Bienvenido a este 25 de mayo. ¿Qué superhéroe está escondido? No es Buda, el gordito que reza. No. ¿No? Superman. ¿Te gustaría ser Superman? ¿Cómo? ¿Te gustaría ser Superman? Pero vos estás... Pero no me conocés. ¿Por qué? Pero no sabés que yo voy disfrazado... Tenés razón de Spider-Man. Pero no sabés que yo soy Spider-Man. Es una falta de respeto. Que vuelva, bebe. El chabón cambiaba de locutor porque le confundía en superhéroes. Ay, Jesús. No sería incapaz de ser un superhéroe con zunga roja arriba de la calza. Terminémosla. No somos Superman. A la gente que va al gimnasio, no son Superman. O calza y york corto arriba. Por favor. Calza larga y york corto arriba no va. Qué feo. ¿Sabés cómo me queda una calza azul con la zunga roja arriba? Otra que... Bien. Graciela va a debutar. Chiquitita. Sutil. Te estaba esperando. Graciela, ¿cómo le va? Discúlpeme. Son unos locos estos. ¿Qué cargo político está escondido, Graciela? Cargo político. Diez letras. Me gusta poner voz de locutor. Me sale muy bien. Gracias. Me parece que era el legislador. Ah, sí. De allá atrás es fácil, claro. Sí, sí, sí. Ever. De la casa es fácil. ¿Qué río sudamericano? Amazonas. Sí, correcto. Amazonas. Bien, continuamos. Segunda vuelta. Walter le dice así. Tenemos 3.000 pesos. Vamos a levantar más la puntería. Si podemos, ¿no? ¿Qué accidente geográfico está escondido? Volcán. Volcán, correcto. Ya no me importa su desconsuelo. Que llore, que llore, esa malvada. Que llore, que llore, esa malvada. Eh, ¿te acordás cuando vino Edgar con Cae? Que Cae muy pronto va a estar con nosotros nuevamente. Ay, qué divino. Íntimo, guitarra, banda, con el hijo, todos la están rompiendo. Me acuerdo que vino Edgar Volcán que cantó que llore, que llore, esos desconsuelos en portugués. Cae y Guille Novelis de la mosca. Fue un lindo, Livines. Muy bien, me gustó. Me gustó. Vino Edgar Volcán que cantó que llore, que llore, esos desconsuelos en portugués. Cae y Guille Novelis de la mosca. Fue un lindo, Livines. Muy bien, me gustó. Me gustó, me gustó. ¿Qué color? Viviana. Violeta. Casi, casi, casi. Basta. ¿Qué ciudad capital está escondida, Martín? Ya me voy a desquitar. Bueno. Brasilia. Brasilia, correcto. Bien, Martín. Ex presidente argentino, Francisco. Libadavia. Correcto. Cuaderno. Es un cuaderno. Graciela, ¿qué especialidad de la medicina está escondida? Ginecología. Neurología. Esa era para Cecilia. ¿Qué instrumento musical para terminar Ever está escondido? Timbal. Timbal, correcto. Escuchá. Escuchá. Porque voy agregando música. Esto me lo trajo Miss Paraguay de sus vacaciones de Cancún, que dice Cancún Fiesta. No sé si mirá. Porque es importante, muy importante el detalle. La gente está en la casa y dice, a ver de dónde es Cancún Fiesta. Mirá. Una maraquita. Mirá. Y escuchá, voy a sacar. Qué maraca. El hombre lo arqué. Así me llaman en el barrio, el hombre lo arqué. Bien. Continuamos con la bola quema ropa. Señoras y señores, bienvenidos a este viernes de 25 de mayo. Viernes de revolución. Estamos con la bola quema ropa. Ahora, 3.000 pesos por cada respuesta correcta. Vamos a tratar de sumar la mayor cantidad que podamos. En instantes también tengo perritos en adopción para todos ustedes. Desde el refugio Rancho, que hay muchos gaguitos ahí. Nos quedan 20 y hay que colocarlos. Tienen que tener su hogar. En un rato te los muestro. Ya gracias. Hay dos o tres que ya tienen familia. Así que está buenísimo. Walter. ¿Estamos listos? Sí. Vos la quema ropa y dice. ¿Qué cuadro de Pablo Picasso marcó el comienzo del periodo africano? ¿Qué cuadro? Las señoritas de Aviñón. Tomá pavo. Todos cantan, todos bailan. ¿De Aviñón? ¿Así era? Sí. Ay, gracias, gracias. Pablo Picasso, Las señoritas de Aviñón. Viviana. Sí. O Violeta. ¿Cuál es el único estado norteamericano que comparte nombre con su capital? Estado y capital. Washington. Johannesburg. No. O'Klajoma. Oklahoma City es la capital y la mayor ciudad del estado mismo de Oklahoma. Y después, me dejaste pensando ahora, Washington D.C., Colombia. Washington D.C. pertenece a Colombia, ¿oráculo? ¿No es cierto? ¿O Colombia pertenece al Estado? ¿Cuál es el Estado? ¿Es Colombia? Claro, correcto. ¡Tamala! Quiero ser preciso con la información. Preciso. Martín. ¿Qué expresidente de Estados Unidos nació en Honolulu, Hawaii? Clinton. ¡No! Ahora, Barack Obama. Barack Obama nació. Todos sabemos que nació en Hawaii, menos vos, Martín. La verdad que sí. Bien, perfecto. Nació en Hawaii, sí. Francisco. ¿Quién fue el máximo líder de la Unión Cívica Radical Intransigente, partido fundado en 1957? Tiempo. Malvin. No, señor. Arturo Frondizi. Sí, 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 sí. Arturo Frondizi. Graciela, buenas noches de nuevo. Bienvenida. A ver si acá pegamos una última ropa. Que estamos en cero. Además de hebreo, ¿cuál es el idioma oficial de Israel? El idish. ¿El? Idish. El árabe. Idish mama. El árabe. El nombre moderno que adoptó el país. Dice... No es eso. Espérate que te digo dos idiomas oficiales que son los que te dicen. Está bien. Está bien. También quería decirle que me digas que te averiguaba algo más. Hebreo y árabe. Eber. De acuerdo al evangelio según San Mateo, ¿cómo murió Judas Iscariote? ¿Se suicidó? El evangelio de Mateo nos dice, fue y se ahorcó. Mateo 27.5. Hablamos de que se ahorcó. ¿Se ahorcó o se suicidó? Se ahorcó. Y si se ahorcó se suicidó. O sea que es correcta. ¿Usted qué dijo? Yo dije que se suicidó. Claro, pero la pregunta qué dice Paco El Chavo. ¿Y yo qué dije? Claro, es una de las pobres. Léala la pregunta. Claro, pero si se... Dice, de acuerdo al evangelio según San Mateo, ¿cómo murió Judas Iscariote? ¿Cómo murió? Se ahorcó. ¿Ahorcado? Claro. ¿Se puede suicidar con un tiro en los pies? Es verdad. Lo viste bien, Montero. ¿Se puede suicidar ahogado? Se puede suicidar envenenándose. Tirándose un volcán con lava. ¿Sabón? Tiraba muchas... Hacense comer por un león. Me voy a suicidar, plum, me tiro adentro. Claro. No, dice el oráculo, bien ubicado. No más preguntas. No más preguntas. Walter, segunda vuelta de la bola que me arropa y dice, discúlpeme, no le puedo dar por correcto. ¿Con qué otro apodo es conocida Juana de Arco? Juana la loca. No, ese era... La doncella de Orleanos. Joven campesina francesa que asegurando recibir voces de Dios, guió al ejército francés de la guerra de los 100 años contra Inglaterra, logrando que Carlos VII fuese coronado rey de Francia. Se la trató por loca, también, y después murió quemada. ¿Sabes cómo murió? Quemada. Quemada. Asesinada. La doncella de Orleans. Viviana. ¿Cuántos rayos tiene el sol de mayo de la bandera argentina? Tiempo. ¿Y Juana la loca era otra? Sí. 25. ¿Viste? ¿Cuántos? 25. ¿32? ¿32? ¿35? La inflación, la inflación. Nunca lo conté. Yo la inflación, yo tampoco. No sabía que se contaban igual como los dos. Yo creo que es 25, te diste vuelta, son 32. Bien, Martín. ¿Cómo está esta bola quemarropa? Está sin efecto. Agua, agua. ¿De qué país asiático es Erevan, su ciudad capital? Tiempo. ¿Erevan, capital de qué país asiático? ¿Tailandia? Armenia. Armenia. Antiguo revolución. Armenia. Francisco. Hola. ¿Cuáles son los mares que une el canal de Suez en Egipto? Dos. ¿Eh? Dos. Claro, ¿cuáles son? ¿Cómo estamos hoy, eh? ¿Qué nos pasa a los 25? Nos cagó la revolución. ¿Qué nos pasó? ¡Mucho enorme! ¡Por favor! ¡Qué rebelde! ¡Mucho locro! ¡Ay, Dios! Llegó la revolución acá, Leo. Se sigue. La B-35. ¡Sorre! ¿Eh? Dos mares son. Ya sé que son dos. ¿Cuáles son? El mar negro. El mar Mediterráneo y el mar rojo. Ni negro ni nada. El mar Mediterráneo no. El canal de Suez es una vía artificial de navegación, constituyendo la frontera entre los continentes de África y Asia. ¿Bien? Tomá pavo. Graciela, disculpenos. Sabemos que no es lo que usted esperaba. No es lo que usted esperaba. Ni de su compañero, ni del conductor, ni de la asistente, ni de la locutora. Pero es así. Está solo conforme con Miss Paraguay, me dijo. Ah, bueno. ¿No? Que va de chupetín en chupetín. Bueno. Visto, vamos a otra pregunta para Graciela, por favor. ¿Cómo se denomina la especialidad médica dedicada a los trastornos del aparato locomotor y del tejido conectivo? ¿Entendió o se lo repito? No, no, entendí. Ah, bien. ¿Cómo se denomina esa especialidad? Se la denomina reumatología. Así de sencillo. Pero, ¿viste? Preguntado así, el oráculo... Sí, es más complicado. Es más complicado. Es el oráculo y su equipo. Sí, sí, sí. Los oraculines. Eber, vamos a ver si salimos de cero porque sería la primera vez en los anales de la historia de la bola quemarropa, que no se pega ni una. A ver. Nada, ya pasó. ¿A qué virrey destituyó la revolución de mayo de 1810? Agradezca que no hicimos una bola de mayo. Es justo. ¿A qué virrey destituyó la revolución de 1810? A Cisneros. ¡Aleluya! ¡Bravo! ¡Salvador! ¡Aleluya! ¡Bien! ¡Chapatero nunca! ¡Ay, Dios mío! Baltazar Hidalgo de Cisneros. La primera junta existió como tal hasta el 18 de diciembre de ese año. Bla, bla, bla y todo lo que ya sabemos. Muy bien, lo felicito, Eber. ¡Ay, qué suerte! Tira una nueva bola blanca ya mismo, señores. Tenemos en el pozo, ¿cuánto más? ¡11.000 pesos! ¡11.000 pesos, muy bien! Bueno, perritos en adopción, señores. Bueno, presta atención, Refugio Rancho, ya te contamos un poquito la historia del otro día. Hay 20 perros que hay que terminar de colocar, las chicas las van a estar por desalojar. Después les voy a contar el trasfondo de la historia cuando se pueda, pero la verdad que es muy lamentable y muy triste. Acá lo importante es enfocarnos en que necesitan adopción urgente. Mirá la cara de Mateo, por el amor de Cristo. Los perritos están bien, bien alimentados, las chicas los recuidan todos. El tema es que los van a sacar y no tienen lugar y necesitan casa urgente. Ayudanos a ubicarlos, adoptá un rancherito, es el Facebook, adoptá un rancherito, ahí lo tenés. Está Mateo, está Rubí, está Valeria y está Jengibre. A ver, hay más también, todos del mismo lugar. Catalina, mirá lo que es Catalina, una tigrada hermosa. Y Lucía, todos divinos, todos al sol, todos bien alimentados, todos castrados, desparasitados. Todos, no tenés que hacer nada. ¿Sabés qué tenés que hacer? Mírame, te lo digo a cámara, mírame. Tenés que ser feliz, tenés que adoptar un perro y ser feliz. Y si ya sos feliz, tenés que ser más feliz. Y además le vas, porque le estás dando felicidad a otro y ese otro te lo va a devolver con creces. Así que mutuamente, entre los seres vivos, somos felices. No hay problema por los traslados, no me vengan con excusa. Eh, vivo lejos, nosotros te lo llevamos. Vos, fumá, olvidate, la solidaridad está plena. Y si vivís en cualquier otra provincia, conseguimos a alguien que vaya para allá y te lleve el perrito que vos elijas, que son todos hermosos y divinos. Gracias, chicas, por el laburo ahí en ranchos. Y a ustedes por prestar atención. Urgencia, emergencia, por favor. Bravo. Bueno, y acá está Joana con su maestro. Esa es la discípula de la religión budista, como habíamos estado hablando el otro día. ¿No es cierto, Joana? Sí. Buenas noches. ¿Aprendió algo? Buenas noches. El gordito que reza, el Buda, el Gojónson es el altar. ¿Qué más aprendió? No sé, yo lo único que sé, uno es de la paz. ¿Eh? Tienen diferentes colores. ¿Qué dice? Eso es en Palermo. ¿Qué dijo? Los Budas de diferentes colores. Claro. Bueno, sí, los Budetas de adorno, dice usted. Esos me gustan. Usted sí se pone frente al Johónson a rezar el altar. Tiene que, es como un mantra que va recitando, que va entrando en energía, ¿sabe? ¿Lo quiere practicar conmigo? Bueno. Me jode. Largue la bola primero. Le la da al maestro, al maestro Pojo. Tiene que decir, Nam-myoho-renge-kyo, Nam-myoho-renge-kyo, Nam-myoho-renge-kyo. Nam-myoho-renge-kyo. La bola no me ne-kyo. La bola no me ne-kyo. La bola no me ne-kyo. Tiene dos orejas, escuche. Nam-myoho-renge-kyo. No me ne-kyo. Nam-myoho-renge-kyo. No me ne-kyo. ¿Qué dice? Pero, ¿qué hablo en Japón? Hablo en tibetano. En tibetano hablo. ¿Me digo bien o no? Pésimo lo dice. A ver, otra vez. Le digues gutamente. Nam-myoho-renge-kyo. Nam-myoho-renge-kyo. No. No. No le sale. Chicos, no se va nadie hasta que ella lo aprenda. No, no, no. Tema uno, tema dos, tema uno, tema dos. Eh, pelado, espera. Ahí va. A mí no me ne-kyo. Le pide ayudar al pelado. Nam-myoho-renge-kyo. No se sale. No se sale. No se sale. No se sale. Vaya a cargar, vaya a cargar Nasta. Retírese, por favor, adelante del maestro. Muy bien. Discúlpeme, Francisco. ¿Qué, qué, qué, qué? Pensé que había aprendido algo del miércoles a hoy de la religión budista que usted es el asistente y no aprendió nada. Qué lástima. Bueno, le quise enseñar de buena voluntad. Pero bueno, seguiremos insistiendo. ¿No es cierto, Francisco? Sí, sí. Sí, sí, sí. Bien, vamos a la pregunta. No tenés ganada, Francisco, así que... No tenés ganada, hablame, sí, sí, que sí. Así que vamos a la pregunta y dice así. Toma agua en el medio. ¿Qué significa en castellano Nouvelle Vague? Denominación del cine francés surgido a finales de 1950. Me jodé. Nouvelle Vague. Nuevos viajes, noticias viejas, nueva ola, nadie viene, nada bueno, nuevo vago. Es como peor a vago. Nuevo encuentro, jóvenes novicios, noticias vendidas. Vanguardia nacional, movimiento nuevo, nueva vida. Puede reducir, o la puede quedar ahí, no sé. Nouvelle Vague. Nouvelle Vague. Vi un peliculón francés terrible. ¿Cómo? ¿Puedo reducir? Sí, por supuesto, Francisco. Vamos. La misma hora que quedó. Ahí lo tiene en pantalla. ¿Qué significa en castellano Nouvelle Vague? Denominación del cine francés surgido a finales de 1950. Por 6.000 pesos. ¿Está reduciendo? No, ahí, voy a ver. ¿Está analizando? Sí. Avíseme, estoy acá. Otra mano, entonces, por la duda. Una vez más. Nueva ola, nuevo encuentro, movimiento nuevo. Ay, Dios mío. Qué silencio. Nuevo encuentro. Nuevo encuentro, incorrecto, señorito Francisco, discúlpeme. Nueva ola. Claro. Significa. Nueva ola, como la ola está de fiesta. Nueva ola. Nueva ola. Vi un peliculón, amante doble. ¿Cuál? Amante doble. Amante doble, doble amante. Ajá. ¿Francesa? Sí. ¡Oh! Erótica, qué onda. Erótica. ¡Eh! Mirá. Loca. Psicóloga, analista, ella. Opa, eh, pa la la. Triqui, triqui, doblete, plum, plum, plum. Voy a ver el fin de semana. Sí, sí, sí. No, 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 cabecita enroscada, buen drama, buen thriller, viene Chita, viene la piba, viene el pibe. Me gustó mucho, me gustó mucho Moulamour, vayan a verla. Amante doble, creo que es la, se tradujo como le doble mante, nosotros lo que hablamos francés, Marcela. Duble mante. Le duble mante. ¿Qué dije yo? No sé, parecés Johanna. Bueno, pará, 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 aprendí un poquito más rápido, boludo. Bueno. Pará, dijo 70 veces en Amigos con el que quiero y lo agarró. Vos decímelo de nuevo. Duble mante. Duble mante. Está bien, está bien, está bien, estuviste bien. Tomás, esto, todo es para jugar a Johanna. Bola de los sinónimos, bienvenido, señoras y señores. No, 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 no se tiran las cosas. Dijimos bola de sinónimos, vamos a arrancar con Walter, ¿estamos listos, Walter? Perfecto, duble mante. Dice así, Walter. Febo empieza con S. Sol. De Sol, ¿de qué va a ser? Correcto. Claro. Equivocación, Violeta. Error. Empieza por error, claro que sí, correcto. Igual empieza con D, Martín. Idéntico. Sí, correcto. Cautivo empieza con P. Prisionero. Sí, señor. Confianza, Graciela, empieza con S. Nueve letras. Seguridad. Sí, seguridad, correcto. Baja. Cacho. ¿Cómo era Cacho Fontana? Con seguridad. Con seguridad. ¿Eh? Con seguridad. Fidelidad empieza con L, lealtad. Sí, señor, correcto. Lealtad, muy bien, ¿eh? 100% efectividad, excelente, 100%. Este año vos alentás a la selección y nosotros te alentamos a vos a que, a que con efectivo sí podés tener tu tarjeta de crédito para disfrutar en cuotas y beneficios exclusivos. Llama ahora al 0800-333-0999 o acercate a una de las 94 sucursales con efectivo sí. Ganamos todos. Exactamente. Segunda vuelta, vuelve a los sinónimos. Walter, comenzamos y dice, patriotismo empieza con N. Nacionalismo. ¡Correcto! ¡Bien! Alteración, Viviana. Empieza con D. Vamos, Vega. Vamos, Vega. Bien, perfecto. Distorsión. Te vi distorsionando el sonido, Vega. De acá, discúlpame. Con tu secuado, Pablito. Arriba Batman, por supuesto. Mirándolos a todos de Ciudad Góndica. Blazón empieza con E. Blazón. ¿Qué es el sinónimo de Blazón? Tola. No, escudo. Este era difícil, Che. Dictamen, Francisco, empieza con B corta. Espérate. No, pasa. ¿Paso? ¿Pasa? B de dicto. Dictamen, B de dicto. Réplica empieza con C, Graciela. Copia. Correcto, señorita. Ever. Dejar. Empieza con A. Abandonar, Eva. Abandonar, Eva. Bueno, 8.000, bastante bien. Bastante bien. Mejor la primera vuelta que la segunda, ¿no? Sí, señor. Y se suma 19.000 pesos. Tomá pago. Esto lo hicimos porque viniste vos hoy, Marcela. Ay, gracias. ¿Sabés por qué? ¿Por qué? Porque es la hora, es la hora. Es la hora, es la hora. Es la hora de jugar. Es la hora de jugar. Sí, sí, sí. Voy con solo de corneta. Palma, palma. No, Pablo. Solo de corneta más. Sin parar, sin parar. Y un pasito para atrás. Uy, parece que viene una caña en la otra. Ay, ay, ay. Y un pasito para atrás. Jugaremos todos juntos. Ser feliz no está de más. Y la, y la, y la, y la, y eh. Ahí, ahí, ahí. Y la, y la, y la, y eh. Oh, oh, oh. Y la, y la, y la, y la, y eh. Oh, oh, oh. Este es el show de Yusha. Esa linda con amor. Y la, y la, y la, y la, y eh. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo le llama usted a esto? Corneta. No. ¿Pito? ¿Pito? Va Bucela. El otro. No, Bucela. Bueno, Bucela le llamó el otro día y también lo llamó Silbato. A esto. No, al cosito solo. A esto. A esto. Y es una corneta. Con el coso largo es la corneta. Y con el coso sin este es el pito de la corneta. ¿Quiere tocar? Se lo voy a desalivar. No, no le pongas agua. Es salivar. ¡Ah, qué cochino! ¿Pero qué es esa cochinada? No, no quiero que tenga mi saliva y lo quiero desesterilizar. ¡Ah! No me dasco a mí. Bueno, ya sé que no le dasco a nada. Qué desagradable. Porque me trata a mí de que toco a destiempo. Le vamos a poner y lari, lari, e. ¡Ah, qué bueno! Y que usted lo toque. ¿Listo? A ver. Música y lari, lari, e. ¡Va! ¡Va! Es la hora de jugar. ¡Vaya tocando! Oye, ¿verdad? Vaya tocando. A ritmo, a ritmo. Y el ritmo, y el ritmo. Ahí va. ¡Y la música! ¡Ah, bueno! Te estás quejando, Daniel, por favor. Muy bien. ¡Carri! Bien, bien. Sobre el final, enganchó. Porque estaba jodido. ¡Va a la carajo! Por favor. Tirélo como pueda. ¡Eh! Se desenvuelve en vivo. Lo, por favor, adelante del público. No quiero, lo voy a desesterilizar. ¡Qué horror! Después, cuando soy una ballena prolija Todos me lo elogian, ¿no? Qué desagradable Bien No, también quería saber si me lo había roto Bien, excelente, no tengo nada que decir Listo, va, va, va Marche Marche preso Bola ilustrada, Walter, disculpame ¿Cómo la pasaste hasta acá, Walter? ¿Bien? Espectacular ¿Todo listo? Sí, sí ¿Te gustó? Sí, muy bien ¿Ya habías ido a la tele? No ¿No? Este es tu primer programa de televisión, digamos Como I Como Partido No, tranquilo, bien Bien, ya lo conociste a Diego Tony Te sacaste una foto con esto No, todavía no Al gerente de contenidos del canal ¿Ya lo conoció? No, no Bien, perfecto, ya lo va a conocer Ahí va Lo vi por ahí muy contento ¿Está contento? Bien Sí ¿Cuál de estos famosos actores no nació en Argentina? Es la pregunta en la bola ilustrada Que le puede dar al pozo escumulado 12.000 pesos Estas son las seis imágenes ¿Cuál de estos famosos actores no nació en Argentina? Y bájense ya, por favor Ahí están, figuras del deporte de recuerdo No les puedo decir los nombres porque si no Sería más fácil, ¿no? Todos fachas, todos talentosos Pero ¿Cuál de ellos no nació en la República Argentina? En septiembre Tuve ¿Qué tienes que ver? Messi votó ¿Cómo se nos pinchó Chiquito Romero? Sí, sí Pobre chiqui ¿Qué hace? La verdad que reconozco uno solo Voy a decir el número cuatro Por dejarte, no ¿El número cuatro? El número cuatro Es el único que usted conoce No, no conozco ninguno Conozco uno solo ¿Quién es el cuatro? No sé ¿Y el cuatro quién es? No sé No lo conozco Por eso digo cualquiera O sea, conozco uno solo de los seis Uno solo de los seis Y sé que no es argentino Pero no importa Walter, por Dios Sé que no Usted por casualidad no es hermano de Joana, ¿no? No lo reconozco Porque me dice El hijo No reconozco ninguno El hijo el cuatro Ah, muy bien Ese lo reconoce ¿Quién es? No sé Por descarte Y encima Por descarte El uno es segundo Cernadas Gran muchacho Gran actor Nació en Río Negro Es argentino El dos Otro crack Con celo heredia Nació en Buenos Aires Ahora lo conoce El tres Raúl Taibo Gracias, señorita Raúl Taibo Y hace así Nació también en Buenos Aires Usted dice el cuatro Le digo uno más El cinco ¿Sabe quién es? Paraná Baraglia Leonardo Baraglia Bueno, Baraglia Hace un montón de películas Nació en Buenos Aires Clave de Sol Lucho, Diego, Diego Lucho, Tito, Tito Bueno Usted lo dijo el cuatro Como el mago Cacarulo Que casi siempre acierta De puro Es correcta la respuesta Porque usted eligió Osvaldo Lapol Que nació en Uruguay Bueno, no lo reconocía Sabía que Uruguayo Uruguayo Exactamente Uruguayo Y el otro, por supuesto Era Julio Chávez En la foto número seis Bueno, mirá El mago Cacarulo aplicó Y nos lleva un pozo ¿De cuánto, Marcelita? Treinta y un mil pesos Muy bien ¿A dónde me puedo anotar? ¿A dónde está mi amiga? Grito Porque Por ahí Me anoto en la ruleta Y un día me llaman Que llamamos a todo el mundo Te tomamos el casting Conocés al oráculo Y te podés participar con nosotros En Twitter e Instagram Somos Arroba MDN Guión bajo C9 En Facebook Mejor de noche El WhatsApp del programa 155 417 1909 Un mail Mejordenoche Arroba Cuarzo Punto com Si quieres ver a Leo Triple X Tanto Arroba Soy Leo Montero En todas las redes Hola Mi nombre es Culero Conor Bueno, muy bien Basta de espabear Es decir Basta de espabear Arranquemos de nuevo ¿No? 2150 Colorado del 34 ¿Cómo está Violeta? O sea Viviana ¿Bien? Muy bien Perfecto ¿La pasó bien toda la semana? Perfecto ¿Vino con la sobrina el otro día? Con el hijo el otro día ¿No le faltó venir con ningún familiar? No ¿La pasó bien? Muy bien Su hijo era que le mandó un... Sí Me firmaste un autógrafo Ya no se usa Para la gente de la tele Ustedes que son famosos Firmar autógrafos Porque la gente saca selfie No Foto Nadie firma un autógrafo Y yo temeroso De que fuera un cheque Que le pase Si le pasó un soldado Pagaré Leíste 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 De la TEA De la NBA Leíste 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 ¿A qué escritor pertenece la frase No nos une el amor sino el espanto Será por eso que la quiero tanto Jorge Luis Borges, Fran Kafka, Vioy Casares, Roberto Art, Ernesto Sábato, Oscar Wilde García Márquez, Horacio Quiroga, Roberto Fontana Rosa, Edgar Allan Poe, Julio Cortázar o Ernest Hemingway ¿Quién la dijo? ¿Se puede reducir? Sí, por supuesto Seis opciones para estas seis elecciones en pantalla Borges, Vioy Casares, Sábato, García Márquez, Fontana Rosa o Cortázar No nos une el amor sino el espanto Será por eso que la quiero tanto ¿Fontana Rosa? Fontana Rosa podría haber sido tranquilamente pero la respuesta es incorrecta Lo dijo y lo escribió Jorge Sergio, ¿no? Ese es otro Ese es que te quiero, te entiendes otra Es otro Ese es el día, nuestro día Yo soy Luis Ventura y tú la realidad Bueno, lo dijo Borges, lo escribió en un... ¿Qué era un cuento, poema? ¿Qué era, Oráculo? Es un poema llamado Buenos Aires, correcto, un poema llamado Buenos Aires y ahí dice No nos une el amor sino el espanto A mí me gusta más hasta ahí, será por eso que tupe el mío, pero será por eso que la quiero tanto Me suena a que después subo canciones, como que lo aburdizó Me gusta más la primera parte de la frase Pero es una cosa mía, ustedes no soy yo quien para discutir a Borges, imagínense Bueno, pozo acumulado, 31 mil pesos, no puedo ser mi querida Viviana Continuamos y llega la bola de verdadero o falso Bienvenida a la bola de verdadero o falso, señores 12 mil pesos en juego por mil pesos cada respuesta correcta de las mismas ¿Estamos en cuánto, Marce? 31 mil pesos Marce, si te doy a elegir en lo que sería Revolución de Mayo y todo eso Empanadas, pastelitos, sopa, ¿qué te gustaba comer? No, empanada a full y frita Frita, ¡ay! ¿Qué sé? No, que salga así el aceite, el juguito El frito lo repito yo Bueno, una ¿Estás comiendo liviano entonces? Bien Te podría haber dicho locro y no te dije locro Es que no te pregunté locro, hubiese sido Joana si me decías locro Te pregunté empanada o pastelito ¿Por qué me quiere responder la gente? Lo que no pregunto Ay, ya, che Bueno, empanada también te lo tomo, perfecto está ahí Frita Antes no había horno, era frita Era frita o frita Era frita o frita, aceite caliente Bueno, ¿a quién le tocó Joana? A la señora... Graciela Graciela Iba a decir a la señora nueva Me jodió Graciela Ahí, una Una te pido, una No te pido como el Barcelona, 28 pases seguidos Dos pases Dos Dijo el Tano Pasma Es que ella quería decir el nombre Ah, usted lo sabía pero lo guardó para que lo dijera Igual ella es nueva, vino hoy Tiene usted un poquito de espalda como para equivocarse hoy Porque es nueva Por eso Lo que pasa es que no la vale el antecedente No sabe ni cómo se llama él ¿Cómo se llama él? Y bueno, Dios mío, la Virgen ¿Cómo hacemos? Ay, me voy a castigar solo Gracias Joana, muy amable Negro 31 Graciela, discúlpeme ¿A qué se dedica Graciela? Soy jubilada ¿Y antes de ser jubilada a qué se dedicó? Y antes me dedicaba Soy profesora de hilado ¿De hilado? Hilado Tapiz Tapiz, telar y macramé ¿Cómo? Tapiz, telar y macramé Ah Profesora de hilado Vos sabés que yo no entiendo ni nada Sí, de las telares, de hilos Telares Claro, profesora Ah, muy bien Y actualmente cultivo cactus y suculentas Para mi satisfacción, digamos Y bebo ¡Miedo! 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 ¿Qué aflojada? ¡Está hablando del pasos! ¡Cactus! ¿Cómo me gusta el cactus? Se cuida solo No tiene problema Agua, sol, sombra ¿Vio? Agua no ¿Por eso? Yo ahogué uno Ah, quise decir poca agua Yo le echo, en verano le echo más agua Y también, eh, tira florcita y todo Hojita, hojita Me mira como diciendo no, agua no Yo ahogué uno Algunos tienen hojas y espinas Los míos tienen hojas y espinas Son verdes y morados Seguramente que es una euforbia Claro Es verdad Euforbia rubra es la roja Eh, miren A ver, por ejemplo, voy a mostrar este cactus Me gustan más las suculentas Miren, miren, a ver, ahí Ese tengo uno Ay, no, de acá no lo distingo Bueno, miren el monitor Es una euforbia Y bueno, que estamos viendo Y la otra que es bordo es la euforbia rubra Claro, o sea, bordo Claro en el idioma, Joana Escúcheme Eh, pero veo que va con agua y va bien En verano, en invierno le tiro menos Hay que tirarle un cuanto al cactus Una vez por semana Una vez por mes Por mes Oh, mira Lo estás ahogando, Leonardo César Estoy como la pombo Que le dejaron a cuidar un cactus y lo ahogó ¿Te acuerdas? Con todo acá una vez Entonces, eh, no nos preocupamos por el cactus Ni agua necesita Nada Pero en invierno no porque duerme Entre la lluvia En invierno duerme Duerme Porque ellos viven al sol Viven al sol Y tiene mucha agua el cactus adentro Por eso es que no necesita Claro, exactamente Y si tiene exceso de agua se dobla, vio Se dobla y se pudre El mío todavía no se pudrió Pero se dobló Bueno, vete la fruta Hay uno que se me dobló Guarda De verdad le digo Hay uno que dobló Y le digo, ¿qué? Y yo Para mí no hay que hablarle Pero a qué dice que hay que hablarle Le digo, ¿estás chanfleado, hijo? ¿Qué te pasó? Estaba así Y lo viré Viré la maceta para que me quede Porque soy un poco maniático virginiano Para que me quede derecho No lo podía haber doblado Sentía que se me iba a caer Que tenía que ayudarlo Y lo doblé Y ahora no Ya no Pero fue de ¿Vio que hubo mucha lluvia en un momento? Sí Ahí se me dobló Este año fue terrible para los cactus ¿Tiene nombre tú? Nos vamos con ese titular Este año fue terrible para los cactus La inflación El ajuste El dólar a 25 Y este año también Fue terrible para los cactus Fue un 18 completo Es 25 Entre lo de las abuelas el otro día Y esto estoy sufriendo un montón esta semana ¡Uy! Estoy muy bien El año, este año Fue malísimo para los cactus Verdadero falso Y dice Perdón por todo esto Pero me gustó que sepa de cactus Lo charlamos después a la salida Porque me interesa mucho más Y capaz que a la gente no Entonces vamos a respetar los gustos de todo ¡Gracias! Los sátiros son criaturas mitológicas masculinas Que en la mitología griega Acompañaban a Pan y Dionisio ¿Verdadero o falso? Verdadero ¡Correcto! Juan Bautista Alberdi Nació en la provincia de Salta ¿Verdadero o falso? Falso Correcto Nació en Tucumán Fris Las guerras médicas Fueron una serie de enfrentamientos entre cartagineses y romanos ¿Verdadero o falso? Verdadero Falso Fueron una serie de conflictos entre el imperio aqueménida de Persia Los persas Y el estado helénico, o sea los griegos Nos engañó el oráculo con los romanos Atrevido Cuatro El euskera, o idioma vasco, es la única lengua no indoeuropea de Europa ¿Verdadero o falso? Verdadero ¡Correctísimo! Euskera Idioma vasco San Sebastián Irún Estella Victoria Hace poquito hicieron una Bilbao Una fiesta, la colectividad vasca, acá en Capital Sí Muy rico el vasco francés, también un restaurante Yo soy nieta de vasco francés Sí, sí, sí ¿Sí? Mire usted Yo soy amigo del vasco o el cochea Lo voy El vasco o la articoechea La vasco cada Cinco Islandia se independizó de Noruega en 1918 ¿Verdadero o falso? Verdadero Falso Se independizó de Dinamarca en dicho año Son las triquiñuelas del oráculo Seis De Dinamarca Qué basura La mafia como organización criminal especial nació en la región italiana de Calabria ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Calabria Mafia, Calabria Falso Mafia, Sicilia Sicilia, claro La Sicilia Saciza La Sacitza Siete No, no que me emociono El imperio bizantino fue finalmente abatido por el imperio otomano ¿Verdadero o falso? Verdadero Correcto, señorita, muy bien Marchen dos cactus más para ahí Ocho No agua No le tiren agua Una vez por mes Eva Perón murió a los 33 años producto de un cáncer del cuello uterino ¿Verdadero o falso? Verdadero Correcto Nueve El llamado corralón fue una restricción cambiaria impuesta en Argentina en 2002 ¿Verdadero o falso? Corralón Corralito Es lo mismo Falso Es verdadero Son dos cosas Pensé que había sido antes Me dice el oráculo que son dos cosas distintas El oráculo Igual usted sabía, explíquelo Sí, no, no lo sabía, pero sabía que estaba Corralito y Corralón Corralito y Corralón ¿Qué son? ¿Qué son como porcelito y porcelito y Ramón? Rampito y Ramón Rampito y Ramón Para mí se había equivocado y era Corralón-Corralito Yo pensé que había sido antes No, ¿y qué fue el Corralón-Oráculo? ¿Nos quiere explicar a todos? Fue un Corralito más amplio Para que gane joder Con más pavos Se podía sacar más plata Se podía sacar más plata Lo peor de toda esta explicación Es que no es un chiste, es de verdad Ojalá fuera un chiste 10 Fue así La Pachamama es una diosa totémica Representada por el planeta Tierra de la cultura toba ¿Verdadero o falso? ¿Entonces? ¿Verdadero? Falso Falso, claro Porque la Pachamama es de cultura incaica Incaica, claro La Pachamama no es la diosa totémica Es la diosa de la madre tierra No era la Pachamama, claro No toba, sino incaica 11 Según la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones El 30% de los argentinos no tiene acceso a internet ¿Verdadero o falso? Verdadero Sí, correcto No tiene wifi Última, por favor 12 La ciudad de New York hasta 1674 se llamó Nueva Manchester O New Manchester ¿Verdadero o falso? Falso ¡Correcto! ¡Bueno! Se llamó New Amsterdam Nueva Amsterdam Ya que fue dominada previamente por los Países Bajos Y tengo una historia que les va a encantar ¡Ay, dale! ¡Re les va a encantar! ¿Viste los New York Knicks, el equipo de básquet? Sí De New York Es Knicks Knicker Brokers Y se llamaba la falda de los Países Bajos que habitaban y se llamaban New Amsterdam, los Vascos Los Países Bajos tenían como las kilp, como las polleritas y las medias que tenían los escoceses También las tenían los Países Bajos Y a eso se les llama Knicker Brokers Y por eso al equipo le quedó los New York Knicks Le quedó el número de Knicks de Knicker Brokers Esa boludez quería nada más ¿El libro gordo te enseña? No, quería eso La vez que me acordaba de algo entero, lo quería contar Se encantó Señoras y señores, hasta aquí, pozo acumulado, 38 mil pesos ¡Señores y señores, sigan a la bola contra el reloj! ¡Sanabasasa! ¡Sanabasasa! Bola contra el reloj especial de ruleta de día a viernes, cerrando la semana en este 25 de mayo ¡Sanabasasa! La va a cantar Marcela, toda, toda, toda ¡Vamos con todo! ¡Venga, venga, mueva, mueva, mueva! ¡Sanabasasa! ¡Sanabasasa! Tiene agua todavía ¡Vamos con todo! 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 ¡Ay, ay, ay! Negro el 4, no llego al viernes No llego al viernes Ya llegó? ¡Ah, al otro! Muy bien, gracias Walter Vamos a jugar entonces A la bola contra el reloj ¡Qué malo! ¡Contra el reloj! Se van riendo Se están riendo de mí los camaradas Espero que vayan comentando cosas Mientras yo hablo Siendo todos amigos Vamos que nos come la noche ¿Está listo Walter? Comenzamos, minuto 30 Y dice ¿En qué provincia nació el futbolista Javier Mascherano? Santa Fe ¿Qué gas exhalan fundamentalmente los seres humanos al respirar? H2O Oxígeno ¿Dióxido de carbono? ¿Quién es el autor del libro de cuentos bestiario? Paso Cortázar ¿Qué general romano empleó la locución latina Benididivici? Benididivici Julio César ¿En qué provincia se ubica la ciudad de Puerto Iguazú? Misiones ¿Cuál era el segundo nombre del cantante de cuarteto Rodrigo el Potro Bueno? Rodrigo Alejandro Bueno ¿Qué personaje femenino del Chavo del Ocho le suele dar cachetadas a Rondamón? Doña Florinda Correcto ¿Cómo se llaman los dos acompañantes de Simba que forman una dupla inseparable en el Rey León? Timón y Pumba Correcto ¿Cómo se llaman a las personas que creen en la existencia de varios dioses? Politeístas Correcto Según la leyenda popular ¿Cuántas vidas tiene un gato? Siete Bien Según el refrán en Casa de Herrero Cuchillo de palo Correcto ¿El oboe es la familia de qué instrumento musical? O musicales en general Oboe Trompeta Vientos ¿Qué cantante extranjero canta Humanos a Marte? Diez Cheyenne ¿Cómo se llama el planeta con anillos fácilmente visibles? Saturno Saturno, correcto ¿Con quién está casada Jessica Sirio? Con Martín y Saurral Tiempo Siete mil Nada más Arrancó mal Después lo encaminó No, no, no Arrancó saliéndose de pista Después lo encaminó Y me reía mucho que supo muy bien Timón y Pumba De los Rey León Sí, me di cuenta Y dudó en otros No la vi nunca Mirá, güey, ¿cómo sabías eso? No sé Y había otras que no sabías Bueno, la de trompeta La de viento Era viento Me parece que Trompeta de viento Ah, la quiere grabar, oráculo La quiere robar Trompeta Es el trompeta de viento Y lo voy a pertenecer a la de viento Chabón dijo trompeta No, no Viento tenía que decir Señor Hacemos una breve pausa Y ya volvemos con mucho más Con el cierre Y con la última bola Aquí en la pantalla 9 Ya venimos Señoras y señores Estamos de regreso por la pantalla 9 Ya se viene todo por hoy Para cerrar esta semana Magnífica Y estoy listo para brindar Pero viste Marcela Cuando estás en la fiesta Y decís Qué lindo que está todo Ya se larga el trencito carioca Que todo es alegría Que decís ¿Cuánto tiene el pozo acumulado? 45 mil pesos Y te pasa lo que menos te esperás No, 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 no Que es que caiga piedra sin llorar No, te la puedes Señoras y señores Ay, ay, ay Ay, Dios mío Se encendió la tormenta Qué increíble Explota la tormenta Llega la bola negra Qué ingratitud Es como que Es como que te sentís En un recital de ACDC Sí, claro Cuando llega la bola negra Explotó Explotó Terrible Esto puede caer el pozo acumulado Si alguno falla De 45 a 33 33 mil pesos Puede caer la bola negra 12 opciones Sin traducción alguna Si alguno de ustedes falla Allí está la monje Mientras tanto monje ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Mire cómo le hago Mire cómo le hago Mire cómo le hago Está por causar gracia Mis amigos de Nadir Me acompañan siempre Para que la bola negra No pueda con nosotros Y seguir celebrando Nadir de Argentina Argentina está presente En momentos únicos ¿Conocés la línea De cerveceros de Nadir? Brinda con Nadir El nombre del vidrio Conocés todos los productos En nadirargentina.com Y entérate de todas las novedades Siguiendo a Nadir Argentina En sus redes sociales Ha caído en el Colorado El 23 Hector de Martín Que está asustadísimo Tiene un miedo Que no da más Martín Pánico ¿Vos viste cómo te mira Esta chica? No, estoy Estás terrorizado Hacene cosquillas Que por ahí se ríe Uy ¿Qué pasa si un participante Toca a la monje negra? Nunca pasó ¿Qué pasa monje? ¿Es como los nightclubs? ¿Cómo? Como los dancerclubs Que no Viste que en una época no No, después se lo explico Bueno, gracias monje Muy amable Martín ni probó por las dudas Ni probó tocar No, no va a decir Que le haga cosquillas En la costilla Y se enoje Y le mete un codazo Martín la pregunta Dicen la bola negra Que si usted falla El pozo caerá 33 mil pesos Ay Dios mío Ay Dios mío Ay Dios mío ¿Cómo se llamó A la serie de arrestos Contra detractores Del gobierno cubano Ocurridos en el año 2003 Me jodé Tuvo un nombre Limpieza cubana Semana de la justicia Primavera negra de Cuba Unidos venceremos Patria y revolución Operativo revolucionario Días negros de Cuba Primavera opresora Día de los acusados Persecución negra Operación antipatria O semana negra de Cuba Vamos con primavera negra de Cuba Vamos con primavera negra de Cuba Como quien dice Dame dos besos Y un mojito también Está informado Martín ¿No? Terriblemente ¿O dijo por decir esto? No realmente No sabe No tiene idea y no recuerda ¿Acertó o no acertó? Sí Sí, sí Sí, ¿no? Sí Por lo menos muy seguro Me parece Señoras y señores Se me caen las maracas Primavera negra de Cuba Martín Tu respuesta en la bola negra Es correctísima ¡Buena Martín! Zafamos y se mantiene El pozo acumulado En 45 mil pesos Señores Y ahora sí llega La última bola de la noche ¡Bueno! Two minutes Última bola de la noche Señores No pudo la bola negra Con nosotros ¡Vamos! Tomá Vos y tu hermana Las dos ¿Te agarró la tos? Oráculo Para terminar con la tos de verdad Espectosan hierbas y miel El jarabe de sabor agradable Que no produce somnolencia Contame, Marce Formulado con miel Pura de abejas Menta, limón y eucaliptus Todos ingredientes de origen natural Y para los más chiquitos Espectosan pediátrico De 2 a 9 años De rico gusto Sin alcohol Y con suaves ingredientes Espectosan hierbas y miel Y Espectosan pediátrico Un jarabe diferente Para la tranquilidad De toda la familia Espectosan Un producto para cada tipo de tos Negro el 17 Sector de Viviana También llamada Violeta Para los amigos Por favor Última bola El resto se puede retirar Lo despedimos Con un fuerte aplauso Porque ya nos vamos a ver Gracias chicos Por haber estado toda esta semana La siena será convocada En otra oportunidad Para completar Y vamos a seguir a hablar Esperame Así hablamos de los cactus La siena no te vayas Quedate en línea Interna producción ¿Viste como dicen así? En las radios Para no cortes Quedate en línea ¿Por qué? Listo amigo Viviana Te deseo lo mejor De lo mejor De lo mejor De lo mejor Con lo cara que está Henry Ford De nada Nicola Tesla Mahatma Gandhi Vladimir Lenin Jorge Luis Borges Albert Einstein Nelson Mandela Steve Jobs Alexander Fleming Theodore Roosevelt Charles Chaplin O Teresa de Calcuta ¿Quién lo dijo? Reducir Vamos a reducir Y su pozo Va a bajar a 22.500 pesos Para saber si fue Tesla Lenin Einstein Jobs Roosevelt O Teresa de Calcuta ¿Quién dijo? Apaguen la luz Fueron las últimas palabras Después Oráculo Por favor le pido Quiero más data de esto Como una vez más Una vez más 11.250 pesos Pueden ser suyos Le queda Nicola Tesla Le queda Albert Einstein Y le queda Theodore Roosevelt Theodore Roosevelt Theodore Roosevelt Señoras y señores 11.250 pesos ¿Crees que ganó? ¿Por qué lo eligió? ¿Por qué lo eligió? Porque Einstein Es muy obvia No sé ¿Y le da que no lo dijo? No ¿Y qué tal Nicola Tesla Con los autos eléctricos? Apaguen la luz No, tampoco No me da Te digo Vi las últimas camionetas De Tesla Terribles Eléctricas Enchufás como el celular Es lo nuevo Es lo nuevo Te lo digo Señoras y señores Viviana 11.250 pesos De un pozo acumulado Que arrancó Y juntó 45.000 Theodore Roosevelt Tu respuesta Es correctísima Te ganaste 11.250 pesos Viviana Felicitaciones Viviana Te vas a comprar La casa De tus sueños No Pensé que eran euros Perdón 11.250 Es un montón Te deseo lo mejor Que lo disfrutes Con salud Viviana Ganaste Ganaste Y nos vamos Ganadores En este viernes 25 de mayo Se quedan en la pantalla 9 Con todo por hoy Nos vemos el lunes 21.50 Friday I'm in love Chao I'm in love One day You can